La Puerta del Estiércol es una entrada de las murallas que rodean a la ciudad vieja de Jerusalén. Está situada cerca del ángulo sureste de la fortificación en el barrio judío de la ciudad. Después de Jafa es una de las puertas más transitadas ya que comunica directamente con el Muro de las Lamentaciones y a la explanada de las Mezquitas, los monumentos más importantes de Jerusalén. La primera mención de la puerta fue en el libro de Neemías y su nombre se debe al hecho de que por esta puerta se transportaban los desechos en dirección al barranco de Hinnón. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.